Martes, 11 de junio del año 2013 Los chicos y chicas de Ávila están a 15 minutos de presentarse a la selectividad Y están muertos de miedo Por eso se nos ha ocurrido desde la Universidad Católica de Ávila Poner en marcha una iniciativa que les dé precisamente ánimos Que les dé energías y que vean que ellos sí que pueden Que este examen no es nada Y que es pan comido, ya que al fin y al cabo no hay ningún reto con el que no puedan Y vosotros, a través de Youtube, a través de las redes sociales Y a través de los canales que nos estáis viendo Vais a ser testigos de excepción de lo último engendrado por la Universidad Católica de Ávila Ya veréis Lleno de niños Muertos de miedo Yo me voy al piso ahora y voy a cortar Vamos a tomar varios planos diferentes No te preocupes Que hoy os presentáis a la selectividad Venimos a traeros un mensaje de ánimo Un mensaje de fuerza Un mensaje positivo Para deciros que vosotros sí podéis aprobar la selectividad ¡Vamos! 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 Un señor inventó internet Que los egipcios crearon todos sus movimientos ¿Cómo es posible que vosotros no vayáis a sacar un fin? ¡Vamos! Pero tranquilos Venimos con una ayuda Desde la Universidad Católica de Ávila Hemos inventado lo último de lo último Para robar la selectividad Y se gana Y se gana las pastillas Para robar la selectividad ¿Queréis saber cómo funciona el país? ¡Vamos! 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 ¡Adiós, pero no hay nada! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!